Vamos a darle un repaso a este pues ya casi maratónico encuentro. Sí, al final de muchas carreras, un juego que iniciaba con Daniel Flores en el centro del diamante y al primer lanzamiento, Rainer Rosario se lo ponía del otro lado de la cerca para poner al frente a los haraperos. Así comenzaba la labor del derecho abrior de los filibusteros, que a la postra se fue sin decisión porque pues hubo una voltereta, este batazo que se iba de imparable de parte de Matthew Acosta traía una carrera más al plato, Jerry Urrutia venía timbrando la número dos. Así terminamos el primer episodio con la rola allá por la antesala. Por su parte los piratas no podían timbrar. En el segundo capítulo pues logró dominar a la ofensiva de los haraperos a pesar de que se le envasaron dos, no le hicieron daño. Y los piratas por su parte pues allá buscando atacar pero tampoco podían emparejar la pizarra que en esos momentos decía dos carreras por una. Los haraperos volvían a timbrar carrera en la tercera entrada. Anotó Urrutia, también Fernando Villegas, Marco López. Ahí entonces se marcaba la salida de Daniel Flores para que empezara el trabajo del relevo. Ángel Ortiz había entrado por los filibusteros, descontaron una más en ese capítulo con ese batazo del arduet que llegaba a los senderos. Luego venía Tochi con ese batazo hacia el jardín central que traía la número dos para los piratas. La pizarra se colocaba cinco carreras por dos a favor de los haraperos de Saltillo. Así venía todavía Eric Mesa. Pero en una jugada polémica ponían out of home a Dalton Combs. Cuarto episodio, los haraperos reciben una base por bola y al final en cuatro hombres se van, se cuelga el cero. Ahí con ese elevado hacia el jardín central. Los piratas de Campeche que venían en la cuarta con otra carrera. Estos fueron los spikes de Diego Madero que anotaba con este white pitch mientras estaba bateando Juneski y Larduet. Así se ponía entonces cinco carreras por tres el marcador. En el quinto rollo venía cuadrangular de Rey del Rosario. Se encontraba primero a Marco López y a Sergio Burruel que se habían envasado con bases por bola. Ahí lo vemos como detona ese cuadrangular entre los lanzamientos ya de Jesús Alcántar. Y parecía que el juego ya estaba totalmente al lado de los haraperos. Ocho por tres en esos momentos. Cuando vemos a Lorencillo que le puso a Doc a la noche retro que tuvimos, recordando los ochentas. Allá venía el doblete de Yosman y Guerra. Pero no podían anotar a los piratas Jason Asensio a toda velocidad. Únicamente se estacionó allá en la antesala. Y luego fallaba el siguiente bateador que era Diego Madero después de ese batazo. Que amenazaba con caer en zona buena. En el sexto rollo venía aquí el arduet con esa jugada, con ese batazo que se convertía en infil hit. Traía la número cuatro para los piratas. En los spikes de Abraham López que previamente había conectado triple. Y esa es la jugada polémica donde parecía que los haraperos anotaban su carrera número nueve. Con un par de errores, uno del catcher, otro del jardinero central. Pero al final le marcan la interferencia al bateador y con ello la doble matanza. Luego en el séptimo rollo los piratas iban a reaccionar. Venía ese cuadrangular de dos carreras de parte de Eric Mesa. Ocho por seis se acercaban los filibusteros. Luego seguía Asensio con el imparable. Y con la casa llena Abraham López detonaba esta línea. Era un doblete que limpiaba las colchonetas. Y con ello los filibusteros le estaban dando la vuelta a la pizarra. Se ponían al frente nueve carreras por ocho. Sin embargo en el siguiente episodio de forma inmediata. Ante los lanzamientos de Roberto Espinoza que a la postre fue el pitcher perdedor. Pues inmediatamente timbraron un par de carreras para darle la vuelta al juego. Y ya con esto se puso lo que sería la pizarra definitiva. Ya en el noveno rollo venía Giovanni López a trabajar en tres hombres, tres outs. Y por parte de los piratas ese último lanzamiento. Gracias.